Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sé mentir y se engañar Insisto, vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Chau no más, chau no más Chau no más, chau no más Chau no más Chau no más Chau no más Chau no más